Hola chicos, hoy les voy a mostrar como hacer un rodete Los voy a poner por acá Que no se me caigan Bueno, empezamos con una cabrita bien alta Me falta el peine, vengan Acompáñenme A el peine Uuuuh Agarramos el peine Y vamos Yo creo que los voy a poner acá Miren el perfume Que tengo Bien Primero agarran y hacen una colita Bien alta Pero antes que esté el peine bien desenredado Desenredado Yo me lo voy a desenredar Desen... Feinármelo Muy bien Que no quede nada ¿Ves? Para que no los tire cuando hagamos todo Porque los puede tirar un poquito si no tenemos el peine Bien, bien desenredado Como Rapunzel Tiene que estar bien peinado Bien Una vez que tenemos el pelo hermoso Yo tengo un espejo acá al frente Miren Voy a dar vuelta a cámara Aunque no se puede ¿Ven este espejito? Bueno Pues ese espejito yo me veo así que Cuando yo me giro para hacer así Es porque Tengo Tengo el espejo así que No se preocupen Que estoy viendo O algo Porque no No pasa nada Solo es el espejito Bueno Bueno Ya tenemos el peino El pelo Ahora hay que hacerse una colita Pues más o menos por acá O sea Donde quieran el rodete A mí se me levanta el pelo Cuando Cuando me quiera hacer una colita Porque tengo el pelo bastante corto Esto le sirve a las chicas Que tienen el pelo más largo Pero yo no lo tengo tan largo Que digamos Así que bueno Los peinamos Muy bien Bueno Ahora les veo como hago